muy buenas chicos bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal de youtube antes de comenzar te pido que te suscribas al canal si eres nuevo comparte el vídeo dale like y empecemos vale cómo descargar el obs estudio en 2022 correctamente lo que tienes que hacer es poner obs estudio yo ya lo tengo aquí vale le tenéis que dar al primero vale y aquí os sale una pestaña obs estudio le tenéis que dar después se puede en windows windows 8.1 y windows 10 yo tengo windows 10 se puede también en mac vale en el ordenador de la manzana y también en todo vale lo enseño todo lo que pone se puede transmitir en youtube en twitch y en facebook de acuerdo si tú le das a windows si tú eres de windows te sale esta pentañita que tendría que salir a la fuerza para que ya se está como descargando es decir tú abres el archivo a ver yo ya no puedo porque ya lo tengo dices que no es que yo ya lo tengo yo ya no puedo instalarlo yo te lo digo para que tú instales dejaré lo que es el programa bajo la descripción instalar yo ya lo tengo de acuerdo yo ya lo tengo aquí hola estoy grabando y sólo nada más que esto vale tenéis que dar aquí a la primera pestaña y ya está y hasta aquí chicos el vídeo espero que haya encantado dale like suscríbete al canal y adiós